saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre FreeCAD en esta ocasión les voy a mostrar el desarrollo que he hecho del décimo diseño que he subido sobre la competencia bueno basado en la competencia que organiza Tutor Tobi vámonos para FreeCAD y a ver los detalles involucrados bueno aquí tenemos la versión de FreeCAD y el número de la revisión que estoy usando vamos a ver el diseño los detalles aquí que debemos tener presentes al menos en este flujo de trabajo que estoy usando es una de las cosas la simetría los planos de simetría son importantes entonces bueno piensa que hay un plano de simetría de tal forma que podemos hacer solamente una de estas partes dividiendo a que se obtiene al dividir el cuerpo por esta por este plano esa es una cosa lo otro bueno la masa que es lo que buscamos al final va a estar en gramos y se acepta en el concurso se aceptó una tolerancia de un gramo este es otro detalle que hay que colocarlo allí que es la densidad piense en mil veinte kilogramos por metros cúbicos y la complejidad se fijó en el determinado que era de nivel 6 ok qué voy a hacer yo aquí mi estrategia fíjense yo me doy cuenta de que esta parte se puede obtener rápidamente con el perfil de esta parte sí y con una revolución se obtiene así lo voy a hacer después lo que voy a hacer y agua no de todo de ciento de 360 grados sino más bien de 180 de aquí hasta acá después de esto voy a colocar esta parte en la parte que vamos a llamar los bases acá después hacemos un barrido auditivo que me va a producir lo de este lugar de esta parte de aquí pero eso va a tener como hemos visto antes una cara rectangular visto desde acá y con esta parte desde aquí vamos a quitarle lo que resulta en exceso de acuerdo al diseño una vez hecho esto le colocamos está este cilindro de acá y con eso completaríamos la mitad por decirlo así del diseño y después le hacemos la reflexión para obtener todo el diseño aquí voy a utilizar sólo dos croquis y bueno con esos croquis a partir de esos croquis voy a hacer subjet binders que me van a servir para hacer rotaciones barridos aditivos y bueno y lo que haga falta creo que solamente eso es lo que me hace falta y también un barrido sustrativo vamos a vamos para aplicar a ver bueno estamos aplicando vamos a ver el desarrollo vamos a mostrar primero los los croquis y después la secuencia de cómo logré el modelo de este ok aquí vamos a ver los croquis entonces aquí podemos ver el frontal estamos acá y fíjense vamos a contrastar todas las líneas que hay con las que están por acá entonces fíjense atentos por acá y esto es lo que me hace falta en mi diseño de acuerdo a la estrategia que estoy usando para el frontal para la vista superior colocamos aquí y ocultamos y aquí esto es ok vamos a ver qué fue lo que hicimos como lo hicimos bueno como les comentaba primero voy a hacer esta parte de acá hacemos un binder con esto y binder y ahora lo rotamos según este eje que va a ser justamente el eje z y esto me conduce a esta primera parte y fíjense que he hecho solamente una rotación de 180 grados ahora procedemos con esta parte de acá que hacemos un binder de esto y el recorrido va a ser desde aquí hasta acá vamos a ver si se ve ahí está está bien fíjense ahí y dónde está el binder entonces hacemos el barrido auditivo y obtenemos esta parte vamos a llamar esto base vamos a hacer ahora esta parte de acá con otro barrido auditivo pero ese barrido auditivo va a llegar hasta vamos a ver hasta dónde va a llegar aquí está esto y el recorrido que le vamos a hacer va a ser hasta acá no sé si hay aunque ahí se ve en esta línea que está acá nos va a dar el barrio de tal manera que yo lo que quiero es primero el barrido pero eso visto desde acá lo que voy a ver es un rectángulo y después voy a quitarle lo que sería el exceso entonces hago el barrido tengo esa parte fíjense que desde acá se ve rectangular pero ahora me hace falta quitarle lo que le estoy diciendo que sería el exceso y para ello vamos a verlo desde acá y bueno fíjense ahí está le voy a quitar esa parte de allí bien entonces una vez que le y ahora lo que lo que me falta es este esta ruedita de acá y eso lo voy a hacer con una revolución fíjense de este rectángulo voy a utilizarlo para para el subjet binder y voy a rotarlo de acuerdo a este al eje de este segmento entonces creo un subjet binder acá y lo subo hasta en lo que sería el centro del arco este igual hago con el eje entonces aquí está esto y esto entonces escogiendo esto para rotarlo si esta parte esta sección según este eje obtengo la ruedita esta y allí está la mitad del diseño hecho bueno ahora le hago la reflexión y con eso obtengo todo el diseño que quiero eso es vamos a echarle un vistazo a esto es más vamos a agregarle la otra vista y está y vamos a verlo entonces de frente esta frontal vamos a ocultar esto vista superior vista derecha vista izquierda no vista trasera ok vista desde abajo y vista izquierda eso es podemos vamos a agregarle transparencia a esto para verlo otra vez está con transparencia el modelo y las imágenes frontal superior a derecha aquí trasera bueno la trasera es equivalente a esta la delantera al frontal inferior y izquierda e izquierda bueno eso es ojalá que esto les haya gustado si ha sido así mi invitación a que le den like a que compartan que le den a la campanita y como siempre los comentarios son bienvenidos eso es todo, saludos y nos vemos en un próximo video hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!